Por favor, un aplauso otra vez para el ingeniero Mario Estrada, el próximo presidente de Guatemala. ¡Viva! ¡Viva! Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¡Viva! Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¡Viva! Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¡Viva! ¡Viva!